Mírame Mírame, aquí estoy Tú no puedes negar que soy yo El que te robó el corazón Yo lo sé, lo noté No pretendas ocultarlo porque no Eso no te va a funcionar Mis sentimientos se dan como el viento Dime cómo ser feliz si en el mejor momento te vas Y si mañana tú sientes un vacío Fue por tu error a lo pasada conmigo Si esto termina no le culpes al tiempo Dejemos pa' luego que es tarde Y si mañana tú sientes un vacío Fue por tu error a lo pasada conmigo Si esto termina no le culpes al tiempo Dejemos pa' luego que es tarde No busqué respuestas en mis palabras No, no, sólo abrázame y cambié al rumbo de mi partida Sin que mi vida está perdida Mi delito es sumarte, mi sueño es cenerte Mi mal no poseerte Y mi agonía no olvidarte Quiero que sea largo el amor Y tan corta lo olvido Mi delito es sumarte Mi sueño es cenerte Mi mal no poseerte Y mi agonía no olvidarte Quiero que sea largo el amor Y tan corta lo olvido Y si mañana tú sientes un vacío Fue por tu error a lo pasada conmigo Si esto termina no le culpes al tiempo Dejemos pa' luego que es tarde Mírame, aquí estoy Tú no puedes negar que soy yo El que te robó el corazón Yo lo sé, lo noté No pretendas ocultarlo porque no Eso no te va a funcionar Mis sentimientos se dan como el viento Dime cómo ser feliz si en el mejor momento te vas Los recuerdos son inolvidables Pero no puedo dejar de pensar en esta vida Que habríamos disfrutado juntos Te lo dice Jeff Dímelo yo pa' Uh, 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 uh Gracias.